Amigas, vamos con Raines Flamingo Party, ahí lo tenemos, Rambiutita os señora es desde un perfil de atrás con su casco y sus flamingos, otro perfil y de frente tenemos a nuestro primer Raines y si continuamos y esto es lo que queda, esto es el vídeo, hasta el mes que viene, que veamos el otro y punto, nos vemos